Yo te diría que si yo le tengo que dar la bandera a alguien en este, en este predio escolar, se la doy a él. ¿A quién te toca de pareja? A ver, a ver, a ver, a ver. Cada uno va a tener que... Ah, bola. ¿Sí, a qué la bola naranja más punto? No, no les gustó. No les gustó que ganara. Vengo mal, este año no va a llover. Y si llueve mañana, no va a llover. ¿Cómo es que tenés el parrillo? ¿Qué pasa con Torque? No, pero niñoli, ¿quién es este Torque? Y este Torque, bueno, es un proyecto de Manchester que... A soplar, señores, se ha dicho. Queremos ver avanzar. Atento, Nelson, que tenés el amarillo. Entré en un antiguo, final pelado, ¿eh? Atención, vamos, María. ¡Ay, María! ¡Vamos, fuerza, María! ¡Vamos! Dale, Nelson. ¡Bien, Marzón! Muchas gracias. Se va con María Gomenzoro. ¡Llévate la tata! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Suelve! Era el pango Martín, fíjate. No, el refuerzo... El water, que hay una buenísima colchonada. Ah, esa me gusta. Ah, esa me gusta. Un hombre de radio, un hombre de televisión, un hombre que se define como obrero del entretenimiento. Es como un momento que... No, y uno cree... Ni es chiste, le voy a decir, señor. Faltan 10 años para eso. ¡Pasar este momento! Tenés que correrle el horario. Es un buenísima de vos. Sí, es cierto. Hasta que un día, en un encuentro de reunión de exalumnos, en esos que te dicen no pasa nada... Esa ni hora de mediodía. El orgullo primate. ¡Opa! El orgullo primate. Sí, está en... ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Me paré! ¡Tá, tengo uno! ¡Dos, tío! ¡Caes, María! ¡Diez! ¡No te pilles más! ¡Punto! ¡Muy bien! ¡Para! ¿Por qué el timer de 12 minutos? ¡Claro! Descontás cumpleaños en esa barbacoa. ¡Sí! ¡Y el caballo eléctrico! ¡Con esto vean la vida! La...